En tu clase hay miles de historias sin contar, historias fantásticas que hacen despegar la imaginación y creatividad. Todas esas historias pueden llegar muy alto y si sos docente, vos podés impulsarlas. Participá en Mi Cuento Fantástico y acompañá a tus alumnos estimulando su creatividad para que vuelen aún más alto. Busca el reglamento en www.micuentofantastico.cr ¡Gracias por ver el video!